Tras los resultados de la consulta a trabajadores sindicalizados de Volkswagen de México, la empresa publicó este comunicado en el que lamenta que las bondades del acuerdo que integraba un aumento salarial por encima de la inflación y otros beneficios hayan sido desatendidas por la mayoría que votó el pasado viernes en contra de un arreglo. Expresó su decepción por el hecho de que este esfuerzo financiero que coloca Volkswagen en los primeros lugares de la República en niveles de compensación resulte insuficiente sobre todo por el entorno desafiante para la industria automotriz y de manera particular para el grupo Volkswagen. Por último manifestó su disposición para retomar las mesas de diálogo con la representación sindical tan pronto como lo instruyan las autoridades competentes con base en los procesos que establece la ley. Volkswagen dice en esta última parte estoy dispuesta a negociar cuando nos los indique la autoridad y pues da a entender veremos qué pasa. Pero hay dos partes medulares de este documento que expresa Volkswagen de México. Uno, decepción de sus trabajadores y de su dirigencia sindical que es nueva, que todavía tiene años por delante y que carece de un liderazgo genuino como para poder sacar adelante un proceso tan complejo. Pero luego Volkswagen habla de la parte más importante de toda esta historia. La industria automotriz que no ha entrado al tema de la electromovilidad está en crisis, pasa por un mal momento y reconoce que el grupo Volkswagen de manera particular está pasando por una dinámica muy difícil. Entonces Volkswagen les dice a los trabajadores que se siente decepcionada de que ellos hayan desatendido un ofrecimiento que la empresa considera generoso en un momento financieramente muy difícil. Y en un instante más le voy a platicar a qué me refiero con este tema de un entorno muy difícil y complicado particularmente para el grupo Volkswagen. En un instante se lo platico. Pero bueno, ayer también habló sobre este tema el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes. Le toma mayor importancia en ese tema para tratar de generar los mejores puentes y hacemos votos para que trabajadores y empresas lleguen a los acuerdos que sean necesarios. Seremos muy respetuosos de ellos. Sin embargo, nosotros queremos decirle a la empresa que acá estamos como gobierno siendo respetuosos de sus negociaciones y de sus acuerdos, pero sí dándoles todo el respaldo a los trabajadores y por supuesto también a la empresa, sin cargar y sin ningún tipo de intromisión. El gobierno no intervendrá, pero le pide a las dos partes que haya prudencia para que puedan sacar adelante este tema. ¿Cuál es ese entorno complicado? ¿Cuál es ese entorno difícil? Primero déjeme hacerle un planteamiento. Hay una realidad. Volkswagen es una de las marcas productoras de automóviles que llegó tarde al tema de la electromovilidad. Lo fueron pateando, lo fueron pateando y lo fueron pateando y de repente surgieron los chinos y de repente los chinos presentaron vehículos eléctricos a precios muy atractivos, con diseños muy vistosos que le están dando una competencia tremenda al mercado de los vehículos que operan con combustibles fósiles. Bueno, esa es una realidad. Volkswagen llegó tarde al tema de la electromovilidad. Apenas este año ha anunciado una inversión de mil millones de euros para adaptar su planta de producción aquí en Puebla. Y con Audi está sucediendo lo mismo. Apenas este año anuncia una inversión semejante para adaptar su planta de San José Chiapa y en ambos casos en unos tres años estar entrando a la dinámica de la electromovilidad.